Música Si se mete conmigo, yo le rajo la cara Ay, si se mete conmigo, yo le rajo la cara Porque no soy su amigo, y no me busque Zambamba Porque no soy su amigo, y no me busque Zambamba Y me lo agarran a puño y patada 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 Si me busca pelea, yo lo agarro a los puños Si me busca pelea, yo lo agarro a los puños Y me quito la correa Y lo muerdo y lo aruño Me quito la correa, y lo muerdo y lo aruño Y me lo agarran a puño y patada 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 Yo le rajo la cara Y le doy su patada Yo le rajo la cara Y le doy su patada Le rompo las narices Y le doy su patada Y le doy su patada Y me lo agarran a puño y patada Y me lo agarran a puño y patada ¡Gracias!